Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967-44-0039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. La labor que durante una década ha venido desarrollando la Fundación Secretariado Gitano en la Roda tocaba su fin el pasado 31 de diciembre, cuando los tres trabajadores, agentes de intermediación social de la Fundación, más otro trabajador aportado por el SPCAM, recibieron una carta comunicándoles el cese de su actividad en la Roda. Nuestro coordinador regional, el Senda, que nosotros lo llamamos así, es el coordinador que en la región que lleva la Fundación Secretariado Gitano a día 3 de diciembre nos comunica que por motivos del Fondo Sociedad Europeo, porque están ahora mismo los fondos, hemos recibido mucho menos fondos de los que habíamos recibido anteriormente, nos comunica que por reestructuración interna de la Fundación había que cerrar el dispositivo y en este caso pues nos lo comunicó el coordinador regional. La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en todo el territorio español y en el ámbito europeo. Su actividad comenzó en los años 60, si bien su constitución como fundación se produjo en el año 2001, fecha en la que comenzó a trabajar en la Roda. En la provincia de Albacete teníamos tres dispositivos, Albacete, La Roda y Egin. Se han cerrado La Roda y Egin y digamos que se va a gestionar todo descentralizado desde la oficina provincial, desde Albacete. Se realizarán algunas actividades puntuales y la atención se va a realizar desde Albacete. Los usuarios que teníamos, tanto en La Roda como en Egin, se pueden acercar a Albacete para cualquier gestión y se intentará darle un pollo de cobertura realmente, a todos no se lo va a poder alcanzar, pero posiblemente intentaremos dar cobertura lo máximo posible. Y en este caso, bueno, pues afectar en La Roda directamente a tres personas contratadas por el programa CEDER, por el programa de empleo, un orientador laboral y un servidor y por el programa de intervención social, el PRIS, que también gestionaba la fundación en La Roda, otra persona, tres personas. Esta es la imagen que hoy ofrece la oficina de la fundación en La Roda, habilitada por el ayuntamiento en la calle Enrubia, en el barrio de las viviendas sociales, como parte de su compromiso con esta fundación. El comunicado por el coordinador territorial, con un mes de antelación, nos dijeron que a 31 de diciembre se cesaba la actividad de la fundación por motivos económicos y bueno, a 31 de diciembre así se decidió, se cerró y de momento reubicar a la gente, pues no se puede en los demás sitios por motivos de financiación y en este caso, pues así hemos quedado. En este momento, pues se hará inventario de todo lo que hay allí, se llevará a los demás dispositivos provinciales o del territorio nacional y se cerrará. El ayuntamiento comunicaba recientemente a la fundación la situación económica por la que atraviesa y las dificultades existentes para continuar con la parte que aporta para el sostenimiento de este servicio. Una comunicación de la que a fecha de hoy, el ayuntamiento aún está pendiente de recibir respuesta oficial de la Fundación Secretaría de Ojitano a través de su delegación en Castilla-La Mancha, a pesar de haberse producido el cierre de su oficina.